hola muy buenas a todas las personas que nos ven escuchan les agradezco muchísimo por estar aquí en nuestro canal de youtube y bueno me siento muy complacido muy honrado de ponerme en contacto con ustedes hoy vamos a hablar justamente de la fecha que corresponde al día de hoy hoy se cumplen 200 años de la batalla de carabobo que es considerada la batalla decisiva que marca digamos de alguna manera el fin de la guerra de independencia de la fase militar más importante de la guerra de independencia en venezuela la campaña de carabobo podríamos considerarla la campaña que marcó la liberación definitiva en venezuela ya en lo que se considera la segunda fase de la guerra de independencia la fase donde empiezan a ganar los patriotas ubicada aproximadamente en 1816 a 1830 en casi todo el continente americano bueno comienzan a haber una serie de campañas decisivas en 1819 en nueva granada el territorio de la actual colombia se libraría la campaña que culminó en la batalla de boyacá a venezuela le tocaría su turno en 1821 a lo que hoy en día ya conocemos como ecuador en la campaña de pichincha en 1822 y lo que hoy en día conocemos como perú terminará en la campaña de junín en 1824 y posteriormente la campaña de ayacucho en 1824 así pues estamos en un ciclo bicentenario que recuerda esas luchas con un fuerte carácter militar y bueno vamos a hablar un poco de ese acontecimiento que es decisivo en la historia de venezuela y también juega un papel importante también de alguna manera en el contexto de la historia hispanoamericana para este vídeo bueno hemos elaborado una presentación lo más didáctica posible que nos ayude a entender tanto la batalla como la campaña nos vamos a ubicar en el contexto porque no solamente el episodio no solamente la fecha digámoslo de una forma metafórica no vamos a ver solamente la fotografía sino que vamos a ver toda la película en historia no solamente lo importante es el hecho sino el proceso igual pero no no vamos a limitar única y exclusivamente a una descripción de una narración también trataremos de interpretar de ofrecer una síntesis y un análisis que pueda ayudar a comprender este acontecimiento que no busca repetir digamos lo que ya se sabe de la historia y hacer un discurso que exalte nada más la parte bélica sino también comprender que hay un proceso de lucha por la formación de un país un estado la independencia que es un bien que es importante destacar y a pesar de la manipulación política que lamentablemente siempre vamos a conseguir en la historia en mi deber con un historiador como profesor como educador como docente me lleva bueno precisamente a ayudar a la gente a divulgar el conocimiento a través de estos medios y bueno vamos a conversar un poco al respecto de eso entonces bueno como decía elaboramos una presentación de powerpoint lo más didácticamente posible y con muchas ilustraciones para todo lo que nosotros vamos a hablar yo me basé en una serie de importantes fuentes históricas algunas testimoniales muy famosas digamos clásicos y algunos análisis históricos que me parece también importante mencionar yo destaco como una obra fundamental lo que es la autografía del general jose antonio páez esta es una obra muy famosa un testigo de la independencia que participó en la batalla participó en la campaña y dejó precisamente su visión de los hechos otro historiador importante que me parece digno de mencionar en este caso es el historiador no granadino bueno colombiano josé manuel restrepo que hizo una importante obra que se llama justamente la historia de la revolución en la república de colombia cuando él se refiere a colombia se refiere a la gran colombia y esta es una monumental obra que surgió en los años de la independencia pero posteriormente una segunda edición mucho más completa muy bien documentada que trata de contar los acontecimientos históricos de la independencia está muy bien narrada para también comprender lo que es en la batalla de carabobo hay una obra que me parece un clásico fundamental que es el trabajo de general héctor rencomo barrios en la campaña de carabobo esta obra se editó justamente cuando se cumplen los 150 años de la batalla de carabobo en 1971 a la petición de la presidencia de la república y el ejército de venezuela y bueno ha salido ediciones posteriores en formato escolar divulgativo que narran los acontecimientos más importantes también me parece importante destacar la obra de fidel betancourt que ha intentado hacer una intentó hacer en vida una obra monumental de 15 volúmenes sobre la historia militar de venezuela hay un capítulo dedicado justamente a la batalla de carabobo también hay algunos clásicos que tengo un gusto el orgullo de mostrar como reliquias que pertenecen a mi biblioteca que es en este caso la campaña de carabobo un fascículo fácil y editado en 1921 hace ya 100 años por vicente lecuna este pequeño fascículo narra justamente desde un punto de vista muy patriota porque vicente lecuna era uno de los historiadores más bolivarianos que podría haber y se encarga de difundir justamente la a los principales entre telones de esta campaña y por supuesto esta obra de general eleazar lópez contreras bolívar conductor de tropas estado edición es la original de 1930 editada justamente en el centenario de la muerte del libertador nosotros vamos a hacer precisamente una revisión de los clásicos y bueno vamos a proceder a analizar con el apoyo de la historiografía moderna que ocurrió para que todos conozcamos con detalle esto para esta presentación como se darán cuenta en un instante también está muy ilustrada nosotros nos hemos valido de muchos recursos para ilustrar porque la idea no únicamente hablar hablar hasta alcanzar a las personas y bueno nosotros nos valimos de una imagen estética que tal vez pueda ser idealizada pero nos resulta bastante útil para explicar en nuestro propósito lo que fue las guerras de independencia uno de ellos corresponde a las ilustraciones del dibujante español voz penal va él es conocido por haber ilustrado los famosos álbumes de simón bolívar vida heroica y antonio voz penal va de un famoso ilustrador español hizo unas magníficas ilustraciones para este álbum y hemos tomado muchas ilustraciones también del dibujante segundo balada que hizo la ilustración de esta obra infantil para público infantil juvenil la vida de señor bolívar escrita por mano el pérez vila y también de galeazo veintiboblio un ilustrador que contribuyó también a ilustrar una gran cantidad de obras de una colección llamada colección venezuela aquí tenemos un fascículo para desde el guerrero del llano galeazo veintiboblio e ilustró estas obras escritas también por manuel pérez vila y también hemos consultado las obras historia universal de la editorial española roasa coordinada por jorge alonso garcía concretamente con 10 que habla de las guerras independencia en hispanoamérica porque alonso garcía coordinó un equipo de distintos ilustradores que precisamente hacen una historia universal muy ilustrada así que en formato cómic y bueno ayudan precisamente una manera didáctica a conocer los contenidos que tienen que ver con la historia de una manera que pueda acercar a niños jóvenes y también al público general como estamos en una época tan visual de tecnología que influye el impacta gracias a las imágenes bueno yo he querido valerme esos recursos para hacer esta presentación que bueno espero sea de su agrado y su utilidad bueno sin hacer más tiempo vamos a proceder a hablar de este tema ese paso compartir con ustedes la presentación y bueno voy a narrarles los acontecimientos que haré las descripciones correspondientes pero también los análisis y la síntesis que ayuden a hacer una interpretación útil para este importante proceso que fue la culminación de la guerra de independencia digamos su fase militar en territorio venezolano eso bueno paso aquí a compartirles mi pantalla y comenzamos pues a hablar de este interesante tema bien vamos a hablarles entonces el bicentenario de la campaña y la batalla de carabobo 1821 2021 este es un repaso general del proceso que marcó la liberación definitiva de nuestro país en la guerra independencia bien aquí vamos a ver fundamentalmente tres grandes unidades primero vamos a definir este período histórico las características generales vamos a ver una brevísima línea del tiempo vamos a hablarle de algo importante el contexto internacional que tiene que ver con venezuela y el contexto previo al año de la campaña de carabobo en el año 1820 ahí va a ocurrir una revolución liberal en españa y luego a haber un acuerdo el único acuerdo entre partes en la guerra un acuerdo de carácter diplomático que va a ser el tratado de regularización de la guerra y el armisticio y posteriormente vamos a hablar ya en el último punto de el centro que nos convoca acá que es ya la campaña y la batalla de carabobo bien vamos a ver entonces la definición del período sus características generales y la línea del tiempo bueno esta etapa que estamos viendo acá es la última fase de la guerra independencia en el territorio venezolano venezuela ahora forma parte de la república de la gran colombia en ese momento llamadas la república de colombia hoy llamada gran colombia para diferenciarla de la actual vecina república de colombia entonces desde mil doscientos decinueve venezuela era un país que se había integrado a otro y bueno venezuela desde ese momento está luchando precisamente por conseguir la batalla definitiva en esta etapa de lo que va a ser la campaña de carabobo se van a dar por primera y única vez negociaciones diplomáticas entre los dos bandos de lucha ok y durante seis meses va a haber un acuerdo de paz un poco menos de seis meses un acuerdo que va a detener las utilidades entre patriotas israelistas y eso va a permitir que luego se da de la circunstancia en el cual las tropas patriotas logran la derrota de los realistas consolidándose una gran victoria estos triunfos cerrarán la guerra independencia en el territorio venezolano y le permitirán a las fuerzas venezolanas capitaneadas por el libertador iniciarse de lleno en la campaña del sur ya en ecuador lo que conocemos hoy como ecuador se encontraba el prócero antón jose de sucre libra dando combates allí por decisión del libertador que lo había enviado al sur luego terminada la guerra en venezuela el grueso de las fuerzas patriotas se irán al sur de lleno a ecuador y a perú a conseguir la victoria que se sellará con la batalla de ayacucho en 1824 bien qué características tiene este periodo nosotros hemos ubicado una serie de características y podríamos decir que hay tres en primer lugar se gana la guerra en venezuela digamos que la lucha que había comenzado en 1810 en noviembre 1810 que se dieron los primeros combates ya tenían 11 años de luchas en venezuela y se produce la victoria definitiva de los patriotas termina una guerra muy dura porque el principal ejército realista en el territorio venezolano va a ser destruido y van a ganar los patriotas los que desean de hacer de venezuela un estado independiente de españa en segundo lugar bueno como les he mencionado es el triunfo de la batalla más importante la batalla decisiva la batalla que iba a marcar el momento histórico fundamental de venezuela las fuerzas patriotas logran el mayor triunfo militar hasta ese momento en la historia de venezuela y eso va a permitir la liberación de nuestro país y por último una característica que también es importante destacar a pesar de que tiene que ver mucho con la guerra lo que estamos hablando esta va a ser la única oportunidad en la historia donde se van a dar en la historia de venezuela hasta ese momento procesos de diálogo de paz es la única etapa donde hay conversaciones diplomáticas entre realistas y patriotas hasta el momento desde 1810 en adelante lo que habían estado haciendo los dos bandos era destruirse a aniquilarse mutuamente por primera vez se sientan y llegan a un acuerdo así que bueno estas tres características engloban este período bueno veamos una línea del tiempo en 1819 se había creado la gran colombia con la proclamación de la ley fundamental de la república de colombia nació un estado constituido por el territorio de la antigua nueva granada y el territorio de venezuela entonces en 1820 se va a lograr el 25 de noviembre la firma de los acuerdos de trujillo los tratados de trujillo el armisticio de y la regularización de la guerra entre bolívar y morillo como jefes de respectivos de los bandos de patriotas y realistas para 1821 el 28 de abril se inicia la campaña de carabobo con la movilización de los distintos ejércitos y para 1821 ese mismo año el 24 de junio será la gran historia de los patriotas en la sabana de carabobo esa enorme victoria permite que el mayor ejército realista en territorio venezolano sea destruido y los patriotas se consoliden como fuerza vencedora así que el 29 de junio bolívar entra a caracas junto con país y se ha consolidado la liberación de la mayor parte del territorio de venezuela vamos ahora a hablar de el contexto internacional y el contexto nacional el año antes de que se produjera la batalla de carabobo que ocurre en 1820 no podemos entender lo que pasó en el año 21 la campaña de carabobo sin entender lo que pasó antes y ese año en 1820 va a tener dos acontecimientos importantísimos la revolución liberal en españa y los acuerdos de tujillo ya sea la de el armisticio y la del tratado de regularización de la guerra que es esto de la revolución en españa bueno en españa en 1820 estalló una revolución contra el rey fernando séptimo el rey fernando séptimo había sido un rey cautivo había estado detenido por los franceses cuando se produjo la invasión napoleónica españa en 1808 y mientras él estuvo detenido se había aprobado la constitución de cádiz de 1812 una constitución de carácter liberal que reducía los poderes de el rey combatía el absolutismo y preparado un gobierno parlamentario un gobierno precisamente liberal que hizo fernando séptimo en 1814 cuando retomó el trono después que fueron expulsados los franceses desechó la constitución y quiso volver al absolutismo el resultado es que un grupo de militares que iban a venir a venezuela participar en las guerras de independencia y van a venir a américa también se revelan contra el Fernando séptimo y este acontecimiento absolutamente inesperado va a ayudar a la causa patriota no solamente en venezuela sino en toda hispanoamérica bueno esta revolución liberal bueno ocurre tal como les había mencionado después de que termina la ocupación francesa y fernando séptimo había regresado al poder él se negó a aplicar la constitución del año 12 quiso gobernar como un rey absolutista y eso hizo que se generara incomodidad molestia en muchos sectores en españa el rey además preparado un gran ejército para invadir américa para continuar la lucha yo sé bueno en la represión que comenzó fernando séptimo contra los opositores a su régimen empezó a caldear los ánimos entonces el primero de enero de 1820 se produjo se produjo un motín en las fuerzas militares que esperaban en sevilla en cádiz venirse a américa esos soldados que se amotinaron bueno precisamente se van a convertir en la punta de lanza de un movimiento revolucionario que le va a exigir a el rey fernando séptimo que acepten la constitución rafael riego y antonio quiroga son los líderes de esta revolución y justamente esos soldados que debían haber venido a américa que eran aproximadamente unos veinte mil soldados era muchísimo es se van a quedar en españa y van a presionar al rey fernando séptimo en primer lugar que acepte la constitución de 1812 la constitución de cadiz y además negocie con los patriotas que se han revelado en toda américa para llegar a un acuerdo que solucione la guerra entonces bueno esta noticia fue recibida con mucha sorpresa por los mismos militares que venían aquí luchando uno de ellos era pablo morillo pablo morillo no estaba convencido que incorporar a los patriotas o negociar con ellos fuera a resolver la situación pero él decidió obedecer órdenes y bueno se va a notificar a los caudillos patriotas como bolívar como país como bermúdez de esta circunstancia y lo que va a invitar a negociaciones es así que precisamente esta situación va a caer como anillo al dedo a los patriotas bolívar va a decir que esta cuestión se había convertido en algo providencial porque teníamos diez mil enemigos en españa y ahora se habían convertido por un golpe de fortuna en diez mil amigos entonces bueno bolívar que estaba en nueva granada entrándose de esto acepta la oportunidad que hay en la causa patriota de avanzar y bueno bolívar comienza movilizándose desde colombia por los andes venezolanos tomas san cristóbal avanza hacia mérida y se queda en la región de truquillo bueno y ahí comienza a intercambiar cartas con el general morillo el parestal pablo morillo y bueno decide morillo movilizar sus tropas el general pablo morillo se va a acercar a las cercanías de lo que será la frontera entre el estado lara y el estado truquillo y ahí van a situarse digamos las fuerzas militares aquí tenemos lo que es el mapa del actual estado truquillo por la zona de carache por acá se encontrarían las tropas de el general morillo y el libertador se encontraría por acá por la capital del estado y yo la ciudad truquillo se va a buscar un punto intermedio donde se puedan reunir las distintas delegaciones y se hace un alto al fuego ok se van a empezar a recibir las distintas comisiones y se va a discutir el futuro de la guerra entonces bueno cuáles van a ser esos acuerdos de truquillo que se van a hacer entre octubre noviembre que van a permitir la única vez en la primera y única vez donde se van a reunir los líderes militares en esta guerra van a discutir de una forma diplomática y van a buscar negociar y llegar a un acuerdo para encontrar una solución pacífica a este conflicto en el caso de venezuela ya tenía diez años de 1810 a 1820 bueno el 21 de noviembre empiezan a reunirse en la ciudad de santana de truquillo en las distintas comisiones por los patriotas estaba la comisión encabezada por el general antonio josé de sucre todavía no era mariscal y pedro briseño méndez ellos van a reunirse con la delegación realista y bueno va a llegar después de una semana de activas negociaciones a un armisticio una tregua o un cese al fuego durante al menos seis meses se va a acordar y se va a firmar entre las distintas partes ese compromiso y además se va a hacer un tratado de regularización de la guerra o no puede sorprenderse con esto porque hay un refrán que dice que en el amor en la guerra todo se vale y las guerras no tenían hasta ese momento un límite no había una convención que estableciera cómo hacer civilizadamente la guerra si se puede decir que la guerra es algo civilizado lo cierto es que este tratado de regularización de la guerra va a poner fin a la etapa de violencia exterminio que había alcanzado su punto más terrible en la etapa de la guerra muerta durante la segunda república y con este tratado de regularización de la guerra las dos partes se comprometían a hacer la guerra de una manera más moderada se puede decir así que acordaron esos tratados bueno en primer lugar el armisticio la pausa de los seis meses que ya mencionamos que las tropas de cada ejército se quedarían en los territorios que ya tenían y habría libertad de comercio entre los territorios ocupados es decir los territorios que eran realistas podrían comenzar con los territorios que estaban ocupados por los patriotas y si se rompía la tregua había que esperar 40 días antes de comenzar nuevamente el conflicto el mapa de venezuela quedó dividido de esta manera se acordó a establecer unas líneas un territorio y como podemos ver lo que hoy en día es el estado de zulia el centro occidente de venezuela lo que sería actualmente falcón lara parte de los llanos centrales y sobre todo el centro norte del país lo que se estudian los estados carabobo aragua vargas miranda estarían en manos realistas pero la mayor parte del territorio venezolano empezando por la isla de margarita los estados nororientales toda la región de guayana los andes y los llanos occidentales apuribarinas principalmente estaban ya en manos patriotas eso es lo que acuerda el armisticio por otro lado se va a dar una regularización de la guerra en el otro acuerdo qué significa esto bueno la obligación de combatir civilizadamente es decir que la guerra se quede en el campo de batalla que no pase a exterminios masacres matanzas fuera el campo de batalla también se va a pedir justamente que los prisioneros sean tratados con respeto que se cuiden a los heridos un porta si del bando contrario y eso va a garantizar el respeto a los prisioneros de guerra se les va a tratar no se les va a ejecutar no se les va a torturar no se les va a fusilar y también el igual respeto para los civiles la costumbre de fusilar asesinar degollar a los civiles queda completamente prohibida y eso permite la asistencia de los enfermos o de los heridos enterrar darle sepultura a los fallecidos que buenos para los pueblos que habían tenido que sufrir todo lo indecible desde la guerra habría respeto respeto a sus habitantes y podría haber un cambio un canje regular de prisioneros eso haría la guerra mucho más civilizada y es algo muy importante decir que ambas partes respetaron mucho lo que se firmó ya no habrían los tiempos como en la guerra muerte que se ejecutaban a los prisioneros incendiaban los pueblos se masacraban a los civiles indefensos entonces bueno esto ya es un cambio muy importante entonces bueno para culminar este tratado se produce algo que es verdaderamente importante y hasta digamos un sólido que es la entrevista personal entre los dos líderes de los bandos en lucha en la entrevista famosa de bolívar y morillo el 27 de noviembre de 1820 se reunieron en santa ana de trujillo los líderes de los ejércitos bolívar como jefe de los patriotas como presidente de la república de colombia y el general pablo morillo representante de las fuerzas realistas el comandante en jefe del cuerpo expedicionario realista en venezuela fue la primera y única vez en que los líderes de los dos bandos realistas se entrevistaron realistas y patriotas se entrevistaron personalmente morillo quedó muy asombrado por la sencillez de la forma de ser de bolívar y además este bolívar quedó también muy gratamente sorprendido porque se dio cuenta que morillo era un verdadero caballero no era un despota como monteverde o un salvaje como fue en su momento un salvaje y sanguinario como fue boves este era un hombre distinto y bueno hubo un trato cordial entre ambas partes ambos se abrazaron cuando se vieron y aparte bueno hubo una afinidad pues bolívar y morillo eran masones es decir formaban parte de esa organización intelectual cultural y también esotérica que en el siglo 18 había sido muy importante en europa y que había involucrado una gran cantidad de prósteres de la independencia y bueno en el almuerzo pero en la cena de la comida hubo brindis por la paz por la república de colombia por el reino de españa por el entendimiento de los pueblos y como un gesto de confianza entre las distintas delegaciones tanto bolívar como morillo durmieron en la misma casa como una muestra también de confianza que el clima de violencia de la guerra había cambiado posteriormente al día siguiente cuando ya terminan la la entrevista bolívar y murillo ordenaron agarrar una piedra para sentar las bases para un monumento que recordará este momento tan importante para que la posteridad recordará este encuentro de dos líderes que se trataron como gente civilizada y no como gente violenta agresiva y bueno ese monumento con el paso de los años muchísimos años después se va a elegir en ese lugar donde estaba la roca este monumento que ahora está en santana de trujillo y que recuerda justamente lo que se logró hacer allí este primer importante paso para el reconocimiento de lo que sería la república de colombia y el reconocimiento de que los que se habían alzado en venezuela no eran unos rebeldes no eran unos facciosos no eran unos locos sino una gente que se había organizado y que deseaba la independencia bueno qué consecuencias nos va a dejar esta situación bueno morillo se va a retirar inmediatamente después de haber terminado de reunirse con bolívar morillo estaba cansado enfermo él tenía una herida desde una batalla en calabozo en 1818 y bueno ya verdaderamente morillo estaba cansado de la guerra aquí en venezuela iba a dejar al mando a miguel de la torre en su segundo al mando miguel de la torre va a estar en una situación bastante difícil porque los realistas no están en las mejores circunstancias y bueno a él le va a tocar aguantar lo que le va a venir después porque antes de que se cumplieran esos seis meses de acuerdo en la ciudad de maracaibo va a cambiarse de bando y los patriotas van a pasar a la ofensiva y bueno ahora entramos pues llega digamos pues a lo que va a ser el centro de nuestro trabajo antes de entrar allí les hablaré un poco de las consecuencias estos acuerdos estos acuerdos a veces han pasado por debajo de la mesa porque cuando hablamos de la guerra de independencia evidentemente la guerra es el centro de el conflicto pero en este caso la capacidad de acuerdo y no el conflicto es el protagonista desde el punto de vista político es necesario decir que la gran colombia obtuvo un reconocimiento de hecho españa firmó un tratado con la república de colombia no con un grupo de rebeldes alzados en armas sino por la república de colombia eso fue un acuerdo entre el reino de españa y la república de colombia que se pusieron de igual a igual por otro lado hay una consecuencia militar que es que a los patriotas le dio un valioso tiempo de descanso y de oro de reorganización para estar listos para lo que va a ser la campaña definitiva que va a ser la campaña de carabobo y un dato muy importante las consecuencias humanitarias venezuela va a ser junto con españa uno de los primeros países que va a avanzar en lo que se conoce como el derecho humanitario de acuerdos humanitarios es decir venezuela o lo que sería la gran colombia va a ser uno de los primeros países en el mundo que va a hacer un acuerdo de este tipo muchísimos años antes de que se firmara la convención de ginebra para precisamente civilizar o moderar las guerras la violencia el trato a los prisioneros el respeto que debe haber a las poblaciones civiles españa y la gran colombia en este caso venezuela dentro de ella van a ser los primeros que van a avanzar en eso en evitar que las guerras generen un sufrimiento terrible a la población civil en las guerras uno siempre recuerda lo que hacen los militares pero los que más sufren siempre son los civiles y aquí venezuela hizo algo de historia esto merece recordarse bueno entonces ahora vamos ya a entrar en el centro de nuestro análisis de nuestra conmemoración ahora sí bueno vamos a hablar de la campaña que nos va a llevar a la batalla bueno esta batalla que es la culminación de esta campaña es lo que yo llamo la campaña definitiva porque esta viene a ser la campaña más importante de la historia de venezuela dentro de la guerra independencia porque bueno porque aquí se cierra con éxito una operación militar que era la culminación de una lucha que llegaba más de una década desde noviembre 1810 que comenzó la campaña del marqués del toro contra la ciudad de coro que ahí fueron los primeros combates de la guerra de la independencia de venezuela hasta estos eventos venezuela tenía ya 11 años de conflicto y la etapa más dura fue sin duda alguna durante la segunda república entre 1813 y 1814 ahora esta campaña precisamente los patriotas se recuperan ya no es la etapa en el cual los patriotas estaban siempre derrotados como pasó en la primera y segunda república ahora los patriotas se han recuperado son una fuerza militar de combate organizada y poderosa y no solamente van a poder liberar a liberar a venezuela sino que una vez que se libere venezuela los patriotas dirigidos por bolívar y sucre para poder ir al sur a terminar la liberación de esos países en ecuador y en perú y ahí va a cerrarse ya la etapa definitiva de la guerra de independencia de sudamérica bueno que ocurre acá como se inicia esta fase de campaña bueno en enero de 1821 la ciudad de maracaibo de 1810 se había mantenido firme a favor de la causa del rey había sido centro de operaciones contra los patriotas pero en 1821 un grupo de patriotas lograron hacer una conspiración y permitieron que las tropas patriotas dirigidas por el general rafael ordeneta pudiesen entrar en la ciudad se incorporaron pues en estas ciudades a esta ciudad a la gran colombia y eso fue considerado por el mariscal de campo la torre jefe los realistas una violación del armisticio así que se anunció el fin de la tregua y se reanudaba la fase militar entonces bueno el 26 de abril de 1821 bolívar notificó que se reanudaba la guerra y llama a los soldados a prepararse para lo que va a ser la campaña definitiva bolívar entonces pasa un plan que se estructura en tres puntos número uno evitar la concentración del ejército realista tratar de dividirlo número dos hacer lo contrario con los patriotas concentrar la mayor cantidad de fuerza de por parte de los patriotas uniendo los ejércitos y tres vencer en una gran batalla campal a la principal fuerza realista o sea evitar que hubiese muchas batallas sino una sola muy grande y este plan era complicado en una época donde no había buenas comunicaciones las carreteras eran malas insuficientes en muchos lugares no había puente y cuando venía la estación lluviosa era complicadísimo por supuesto que tampoco había vehículos automotores mucho menos el teléfono internet y nada que ver con las tecnologías que hoy en día nos hacen la vida más cómoda sin embargo bolívar decidió argumentar que el momento era ahora y había que aprovecharlo y el 28 de abril de 1921 comienza el plan que buscará que bermúdez simula un ataque sobre caracas urdaneta país y con su llaneros y bolívar con su guardia avanzarían al centro a lo que sería la llanura de carabobos realmente la sabana entonces bueno este plan que hoy en día parece muy sencillo de aplicar será una verdadera obra importante para tomar en cuenta y vamos a destacar la cantidad de kilómetros que se movilizaron y la cantidad de días que lo hicieron para la época es algo verdaderamente importante de mencionar bueno cuál es el plan de bolívar observando este mapa podemos entender parte de lo que fue el despliegue la movilización de las tropas bueno ya había comenzado con maracaibo en manos patriotas general rafael daneta se había muy listado allí y en general país desde la pure se va a movilizar hacia marinas mientras que el libertador se va a movilizar desde allí hacia san carlos a medida que pasa eso bermúdez en el oriente va a comenzar una serie de ataques que van a llegar hacia caracas y si es posible hacia los valles de aragua la intención es clara que mientras se están movilizando las fuerzas patriotas en el caso de urdaneta llega a la ciudad de coro los realistas que están concentrados en los llanos de calabozos desvíen fuerzas que no ataquen a país sino más bien vayan a atacar a bermúdez eso es lo que sea un movimiento de diversión no porque sea divertido sino porque es una distracción por otro lado bueno urdaneta se moviliza desde la ciudad de coro a la de vaticimento y se va a concentrar en san carlos de igual manera los patriotas cuando ya las fuerzas de paes de bolívar y las tropas la neta se encuentren en san carlos van a marchar hacia dirección de valencia ahí se va a conseguir justamente el grueso de las fuerzas del mariscal la torre quienes van a tratar de confrontar a los patriotas a las afueras de valencia cerca de la actual población de tocuyito en lo que es la conocida sabana de carabobo ahí donde se va a librar la batalla de sicilio ok bueno para hablar de eso tenemos que hablar un poco también de los principales protagonistas quienes van a ser esos protagonistas y qué es lo que van a hacer el primero como ya les dije genera la verdad neta en el prócer máximo del estado zulia es el héroe de la región había nacido en 1788 y siempre fue muy leal del libertador tras ocupar la ciudad de maracaibo le va a corresponder avanzar hacia el centro del país él mueve a sus tropas de maracaibo y marcha hacia la ciudad de coro él tiene que tomar coro y va a contar con la ayuda de una mujer que no ha sido muy reconocida en la historiografía venezolana que josefa camejo y luego va a marchar a barquisimeto donde se enfermo pero sus tropas continuarán marchando hasta san carlo en 33 días es decir un mes y tres días lograron avanzar 590 kilómetros que es bastante rápido y bastante territorio en una época donde la movilización no es la paz josefa camejo que ya la mencionamos una mujer importante ya ven nació en paraguas una de las pocas mujeres que se conoce que participaron abiertamente por la causa patriota estuvo en varinas también en caracas se casó con un patriota y estuvo muy involucrada en la lucha ella tenía una propiedad agrícola allí en paraguas y él decidió ella decidió alzar a sus peones a sus campesinos en 1821 y ante la cercanía de la de las tropas de urdaneta ellos lograron tomar la ciudad de coro y con sus soltados bueno con sus hombres armados sus campesinos se prestaron a colaborar en la campaña de en general urdaneta ok para el 3 de mayo justamente en 1821 ella colaboró con la causa patriota sumando apoyos y ayudas a la marcha del ejército patriota que se iba a reunir justamente con bolívar en san carlos aquí vemos parte del recorrido de maracaibo en un planeta llega a coro baja por acá por estas zonas del estado falcón y lara finalmente llegan a barquisimento y posteriormente a san carlos el general josé antonio páez es otro de los protagonistas de acá país nación curpa en el actual estado portuguesa es muy conocido fue presidente de la república posteriormente y el máximo héroe de llanero de nuestra historia en la guerra independencia él le toca salir de achagua cerca de san fernando apure con dirección a tu cupido para reunirse con el libertador en san carlos páez con su llanero a la cabeza bueno se moviliza y según lo que él cuenta en su autobiografía él sale con una gran cantidad de soldados de hombres a caballo y sobre todo más de 3.000 veces para llevar alimento a sus llaneros sus lanceros y bueno siempre contaba que era un problema llevar esa cantidad de ganado porque todas las noches se escapaban los animales y había que volver a agarrarlo lo cierto es que él a pesar de las dificultades de llevar esa cantidad de animales había recorrido en 32 días es decir un mes y dos días 460 kilómetros y eso es una cantidad muy grande tomando en cuenta que ya para el mes de mayo y junio había compensado la estación es dubiosa en los llanos que hace muy difícil prácticamente intransitable los caminos lo cierto es que aquí vemos parte de lo que es su marcha de achaguas se movilizan hasta aquí y de aquí avanzan a araure y finalmente llegan acá a san carlos que va a ser el centro de la concentración de las tropas patriotas tenemos aquí el general josé francisco bermúdez que había nacido en lo que es actualmente el estado sucre en una población muy cercana a cariaco y él es uno de los próceres más importantes de la región oriental junto a antonio josé sucre santiago mariño y los hermanos josé tal y josé borio monagas bermúdez había tenido muchas diferencias personales con bolívar pero ya para este momento había logrado reconciliarse un hombre leal a la causa independentista bueno su misión era distraer crear una diversión a los ejércitos realistas atacando caracas cosa que en efecto logró él lanzó un ataque con mucho ímpetu y además los realistas conocían quién era bermúdez hasta cierto punto le tenían miedo le tenían respeto porque el mundo era muy aguerrido muy osado y llegaron a pensar que el ataque bermúdez era un ataque verdaderamente importante dentro del plan patriota salió de píritu en la frontera entre el actual estado en suate y el estado miranda atacó barlovento los valles del tú llegó a ocupar caracas atacó la guaira y llegó justamente a marchar hacia los valles de aragua ahí fue derrotado pero incluso el objetivo era que siendo derrotado si a él lo perseguían sea sus tropas los perseguían eso iba a ser que los realistas se alejaran de el centro del país se alejaran de carabobo y debilitaron sus fuerzas y en efecto eso lo consiguió bermúdez con este ataque que está desde píritu marchó al guapo aquí en el estado miranda lo que es barlovento en tacarigua avanzó agua tire guarenas petare como caracas atacó la guaira llegó a la victoria en los valles de aragua retrocedió y se mantuvo luchando entre los valles del tú y en santa lucía y la ciudad de caracas en situación ayudó muchísimo a la causa patriota y va a preparar el camino para la batalla de carabobo ya nos vamos acercando al centro de esta charla histórica bueno los ejércitos patriotas lograron reunirse finalmente el 19 de junio ya estaban allí las tropas de urdaneta las tropas de país y las de bolívar ahí tenía una enorme concentración de tropas nunca antes los patriotas habían reunido tantos soldados y en tan poco tiempo y el día 15 de junio bolívar antes ya había llegado y había empezado a organizar su estado mayor junto con las personas que bueno van a ayudarlo a dirigir la importante batalla así sea bueno se decidió establecer un conjunto de divisiones la primera la va a organizar el general jose antonio país en la segunda el general manuel sedeño y la tercera el coronel ambrosio plaza el jefe del estado mayor es decir el segundo al mando va a ser el general santiago mariño como una forma de demostrar confianza bolívar le otorga sonora mariño porque bolívar y mariño haber tenido una fuerte rivalidad en la segunda república y al inicio de la tercera república el enfrentamiento entre patriotas había sido fatal y bolívar para demostrarle a mariño una nobleza una hidalguía lo puso al segundo los patriotas eran aproximadamente 6.500 soldados entre infantería y caballería y el día 20 de junio las tropas ya estaban en el poblado de tinaquillo finalmente ya para el 23 estaban en la sabana de taguanes ya muy cerquita de lo que hoy en día conocemos carabobos y el libertador aprovechó le dio un gran discurso a los soldados bolívar ya sabía de la importancia de esta batalla y bolívar quería precisamente estimular a los soldados de lo que había que hacer en este importante combate los realistas por su parte bueno habían perdido muchas tropas las habían separado pero todavía tenían una fuerza militar muy importante los ejércitos realistas eran aproximadamente unos 4.300 soldados dirigidos por el mariscal de campo de la torre y también por otros personajes ya conocidos por los patriotas que era francisco tomás morales el que había sido el segundo de boves era un jefe de caballería terrible y bueno en esta batalla ya las condiciones de combate se estaban preparando la lucha inevitable y aquí se iba a decidir el futuro de venezuela aquí se terminaba de alguna manera lo que había empezado de las luchas del 19 de abril y el 5 de julio de 1810 1811 ahora aquí se va a producir el desgracia cuánto tenemos de parte de los patriotas tenemos 6.500 soldados el investigador venezolano gonzalo pulido que hizo una tesis de maestría en la universidad católica andrés bello habla de 7.586 soldados en la primera división justamente la que comanda josé antonio pague es sobre todo una división de caballería y tiene también la presencia de el famoso batallón de los cazadores británicos que formaban parte de la conocida legión británica de voluntarios irlandeses escoceses e ingleses que vinieron aquí a luchar por la independencia de venezuela ganando honor y gloria y fortuna buscando emociones porque eran soldados ya y veteranos de las guerras napoleónicas que se encontraban sin trabajo y querían buscar de nuevo acción la segunda división en la que comen la que comanda el general manuel cedeño y la tercera división es la del coronel ambrosio plaza por su parte los realistas bueno tienen un ejército de cuatro mil trescientos soldados según la mayoría de las fuentes clásicas cuatro mil ciento ochenta y uno según el investigador gonzalo pulido que bueno nos habla de que los realistas han reducido muchísimo la fuerza en comparación con los patriotas la primera división que es la que dirigen francisco tomás morales aquí podríamos decir que hay como una especie de contrapartida en la primera división que abunda en caballería la dirige un hombre que conoce muy bien el llano pero desde el punto de vista realista que es francisco tomás morales la segunda división tomás garcía y la tercera josé maría herrera que además contaba con artillería si comparamos el caso de los patriotas los patriotas no tenían cañones los realistas tenían dos piezas de artillería eso les concedería una cierta ventaja aunque en el momento del combate los cañones no hicieron mayor diferencia y bueno hay que recordar que el libertador ya conocía el terreno mucho antes de mil ochocientos veintiuno casi diez años antes se había librado allí un veintiocho de mayo de mil ochocientos catorce la primera batalla de carabobo que es algo que mucha gente no sabe la batalla de carabobo del veinticuatro de junio en mil ochocientos veintiuno es la segunda batalla de carabobo la primera también la libro el libertador simón bolívar ya con el título de libertador comandando la segunda república en los tiempos de la guerra muerte se va a enfrentar con el otro mariscal de campo que era juan manuel de cajigal que era en teoría el capitán general encargado de venezuela y a pesar de que cajigal contaba con mayoría numérica según las fuentes el ejército realista fue derrotado por bolívar así que como bolívar recordaba haber vencido allí bolívar tenía una ventaja sobre los realistas o tenía una ventaja más sobre sus contrincantes que bolívar precisamente supo explotar justamente por eso bolívar ganó esa batalla y eso también podría explicar por qué va a volver a ganar en esta otra batalla para el combate aquí están las fuerzas desplegadas según los estudios históricos se ha comprobado que los realistas se ubicaron en el camino que está acá si nos ubicamos geográficamente de este lado que estamos acá se va a valencia por este lado que está acá se va a san carlos ok entonces los realistas pensaban que los patriotas tratarían de atacar frontalmente y por eso ocuparon el camino principal o el camino real para bloquearle el paso los realistas no pensaban que los patriotas intentarían moverse por acá o por acá porque esto estaba lleno de cerros y había una gran cantidad de quebradas y justamente eso es lo que precisamente intentó hacer bolívar el plan de bolívar buscaba desbordar a los realistas por el flanco izquierdo a través de una maniobra donde país atacaría por ese lado y esperaría hacer suficiente presión para los realistas para que luego las otras divisiones la de ese año y plaza atacarían frontalmente es decir sería una maniobra al mismo tiempo envolvente y una maniobra de pinzas buscando precisamente atacar donde los realistas no se lo esperaban y luego atacarlo donde ellos creían que los patriotas atacarían pero no en el momento ni en las condiciones que ellos supondrían y bueno esto es lo que va a terminar causando la victoria patriota y la derrota realista porque el ataque de país va a hacer que el centro de gravedad del combate se quede allí en la zona que conocemos hoy en día como el cerro de la mona porque hay una pica un camino que lleva a esas esa colina que se pensaba no era transitable para el ejército un ejército que atacara y bueno ahí resultó que se libró gran parte de el combate cómo va a comenzar todo esto bueno en horas de la mañana el libertador según bolívar acompañado por su estado mayor contempla desde el cerro buenavista lo que va a ser el campo de carabobo y precisamente empieza a señalar donde debería marchar el ejército patriota aquí está en la pintura hecha por man martín tovar y tovar en el palacio federal legislativo la sede de la asamblea nacional antiguo congreso de la república aquí vemos representado el estado mayor del libertador acompañado por santiago mariño pero diseño méndez juan josé conde daniel florenzo golear y bartolomé salón bueno bolívar entonces ordena al general josé antonio páez iniciar el ataque con la primera división buscando desbordar el flanco derecho del campo de batalla o bueno el flanco izquierdo para el sector de los patriotas blanco derecho para los realistas y ahí comienza el brilloso ataque tomamos las ilustraciones que nos permitió martín tovar y tovar en su ética batalla de carabobo y la vamos a complementar con otras ilustraciones que hemos tenido acá en esta descarga en este primer ataque bueno va a morir según la tradición el teniente pedro camejo conocido como el negro primero y el gran ayudante de general josé antonio páez cuenta la tradición que justamente herido de muertos o herido de gravedad el negro primero se acercó a donde país y éste sin saber que le ocurría le preguntó por qué es negro a lo que le respondió mi general vengo a decirle adiós porque estoy muerto desplomándose en el acto para gran tristeza y dolor de país esto por supuesto forma parte de la tradición venezolana no hay nada que diga que fue exactamente así más allá de algún poema más allá de alguna canción muy famosa interpretada por simón díaz y walberto y barreto pero forma parte del imaginario colectivo sobre este acontecimiento de la batalla de todas formas el general josé antonio páez en su autografía menciona que le causó mucho dolor en la muerte de el negro primero porque le tenía precio pero un batiente muy valiente y uno de los que más fiel y leales fue a su causa bueno cuando los patriotas de la primera división intentan desbordar a los realistas los realistas se percatan de ese movimiento y lo reciben con una fuerte descarga de fuego cerrado el batallón realista burgos este prácticamente es una muralla de fuego de disparo y le genera una gran cantidad de bajas a la primera división y es allí cuando aparece el batallón de cazadores británicos que decide marchar al frente y logran hacer retroceder a los realistas pero reciben una gran cantidad de bajas ahí muere justamente el coronel tomás y el de ton ferriar que quedó gravemente herido y va a morir en valencia posteriormente aquí tenemos un detalle lo que fue el sacrificio de buena parte del batallón de los cazadores británicos que muchos cayeron en la descarga sin embargo los realistas se venden bordados por el ataque de la caballería de país y comienzan a retroceder eso hace que la torre ordene a la caballería de morales que se presente y ataque a los patriotas entonces se libran furiosos combates entre los batallones patriotas y realistas los batallones burgos infante infante y holstaris poco a poco empiezan a ser derrotados por las fuerzas patriotas pero aún así se sigue movilizando batallones realistas como el príncipe y el barbastro para tratar de vencer a los patriotas no lo logran se sigue librando un fuerte combate entre las caballerías aquí se están enfrentando llaneros contra llaneros porque las tropas de padres obviamente eran muchos llaneros pero las tropas de morales también eran llaneros venezolanos pero que estaban con la causa del rey y en ese combate la experiencia y la maestría de cat y de padres logra finalmente imponerse sobre la caballería de morales en ese momento empieza ya a la fuerza realista desmoronarse y comienzan a retirarse por lo tanto el libertador ordena que se les persiga y se les evite que escapen y ahí es cuando comienza un ataque a través de los batallones patriotas rifles y ganaderos y granaderos aquí en este cuadro de martín tovar y tovar está en la escena donde podemos ver a diego y barra junto a miguel antonio vázquez josé lauría de silva francisco aramendi y juan josé rondón que también había peleado heroicamente en la batalla del pantano de vargas y la batalla de boyacá vamos a rondón también hay que decir que al principio fue realista estuvo con las fuerzas de boves si no me equivoco pero luego finalmente se cambió el bando patriota y logró importantes éxitos para la causa patriota lo cierto es que durante el ataque y la persecución contra los realistas mueren el general sedeño y el general plaza víctima de los disparos del batallón valenciano aquí vemos con detalle esa parte de la pintura donde mueren estos oficiales patriotas y arturo michelena posteriormente hizo otra recreación de la muerte de sedeño cuando bueno sus sus avanzadas son atacadas por los realistas y ellos son alcanzados por las balas enemigas bueno al final el batallón valenciano que es el que resiste hasta el final es prácticamente el último en rendirse y con eso culmina la batalla va a haber todavía algunos combates y que se extienden según investigaciones recientes hasta incluso a las nueve de la noche pero el grueso de la batalla ya había finalizado en el campo de carabobo y bueno se manda a perseguir a los realistas que tratan de huir a valencia y luego a cortocabello pero la batalla en el campo ha concluido y se ha producido una importante victoria esto es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos los venezolanos porque se había producido una importantísima victoria militar sé que se puede considerar que esto es un arrebato de emoción de pasión patriotera pero en la historia de los pueblos los acontecimientos bélicos cuando es motivo de victoria se recuerda con gran importancia los griegos recuerdan con gran orgullo lo que fue la batalla de maratón contra los persas los estadounidenses recuerdan con mucho orgullo lo que fue la batalla de jordan en su guerra de independencia y cuando se habla de las guerras napoleónica evidentemente se recuerda un acontecimiento como la batalla de waterloo nosotros los venezolanos pese a la manipulación política que hemos sufrido en los últimos 22 23 años no debemos sentirnos mal por recordar estos acontecimientos y celebrar con orgullo la obra de simón bolívar que en este caso cumplió su promesa de ser el libertador de venezuela bolívar había demostrado su genio como conductor de tropas organizó un plan que se llevó a cabo muy maestramente y consiguió finalmente la independencia de venezuela pone con esto no estamos manipulando la historia ni cambiando los acontecimientos sino rindiendo homenaje a quien honor merece y destacar que esto es un acontecimiento del cual los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos porque fue un trabajo colectivo no solamente fue la obra de un hombre sino de una persona que logró congregar la voluntad de los que tenían la capacidad para actuar y lo llevó a un propósito que fue en este caso la victoria de venezuela dentro de la gran colombia sobre españa y permitió finalmente que la independencia dejaba de ser algo abstracto y se convirtiera en una realidad pues bien aquí tenemos una imagen que nos muestra digamos en la batalla que hemos descrito de una forma un poco más completa y bueno aquí mostramos el libertador en el cerro buena vista el ataque de país a través de la pica de la mona y este momento que se va a convertir en el centro de la lucha el ataque de parte de la división de general plaza los ataques que hacen los distintos batallones realistas para tratar de contener a lo que hace país la retirada de los realistas y el ataque de general cedeño que termina con la muerte de este importante prócer y aquí bueno va justamente a terminar prácticamente la batalla es importante destacar aprovechando que aquí está la ilustración que la batalla no se va a librar en el campo de carabobo hoy en día conocemos en la parte más plana y donde está el monumento sino más bien en los cerros más que en la sabana el centro de la batalla estuvo justamente en estos cerros que ya les mencioné acá el cerro de la mona y los otros o los segundos combates digamos secundarios es cercano a donde está él actualmente el monumento a dicha batalla bien como termina entonces la batalla según los datos que se han podido recabar los realistas perdieron dos oficiales superiores 43 capitanes 77 tenientes y 2786 soldados entre muertos heridos y prisioneros es decir 2 mil 908 bajas de un ejército que era de 4 mil 800 es decir perdieron más de la mitad de la fuerza que tenía por el contrario se considera que las fuerzas patriotas perdieron dos oficiales superiores como ya mencionamos plaza y cedeño 200 heridos entre tropas y oficiales y cerca de unos mil soldados muertos según los cálculos de general torben como barrios en total para una fuerza de 6.500 hombres o 7 mil 800 según otros datos las pérdidas fueron relativamente bajas unas mil doscientas dos vidas sacrificadas o heridas creo que los patriotas no tuvieron prisioneros porque eran los ganadores del combate y bueno esto permite pues que lo que sería gran parte del territorio venezolano que en manos patriotas este acontecimiento catapulto a la figura del general josé antonio pares pares fue el héroe principal de esta batalla a pesar que en dicha batalla según lo que comenta él en su autobiografía después de haber logrado el ataque inicial y quizás por la emoción el frenesí que se estaba desarrollando le dio un ataque de epilepsia que lo dejó inconsciente y de no haber sido por la intervención de un soldado un capitán del ejército realista llanero del estado calabozo que lo recogió y lo entregó a los soldados patriotas es posiblemente para hubiese caído prisionero asesinado pero pese a esto pares fue ascendido inmediatamente en el campo de batalla por bolívar como recompensa por su heroísmo el ataque de padres fue decisivo para la victoria y bueno él se mantuvo en combate hasta que le dio el ataque pares se logró recuperar me imagino a los minutos y bueno continúa la lucha él logró entrar a la ciudad de valencia persiguiendo a los realistas según cuenta en su autobiografía y bolívar bueno reconoció que el país era un hombre de mucha importancia y es bolívar quien lo nombra en la máxima autoridad política militar en el territorio de venezuela dentro de la gran colombia convirtiéndose de hecho en gracias a bolívar para en el hombre más importante de venezuela después del libertador justamente con compadres bolívar va a entrar a la ciudad de caracas aclamado el 29 de junio de 1821 tras siete años bolívar volvía a la ciudad capital de venezuela en la ciudad que lo vio nacer la ciudad de la cual había tenido que huir hacia siete años cuando fue la inmigración oriente huyendo de las tropas realistas de boves ahora bolívar era aclamado como un libertador y era recibido con grandes muestras de afecto prácticamente para caracas se acabaron los hechos terribles de la guerra desde ese momento hasta la actualidad caracas seguirá formando parte de la vida política venezolana y ya no de la vida política española estaría dentro de la jurisdicción de la gran colombia pero bueno ya eso es otro asunto lo cierto es que donde pasaba bolívar cuando estuvo en valencia cuando estuvo en caracas fue completamente aclamado por las personas que estaban muy contentos por el resultado de estos acontecimientos bien terminamos con un colofón de aclarar lo siguiente la batalla de carabobos se le considera la batalla decisiva porque el mayor ejército español que había en venezuela en ese momento fue derrotado a partir de ese momento ya era muy difícil por no decir imposible que los realistas se recuperaran y pudiesen volver a tomar la iniciativa pero quedaron unos focos de resistencia y la ciudad de coro maracaibo y luego puerto cabello se van a convertir en los centros de ese foco resistencia y cada una va a ser tenía que tomar por los patriotas entonces bueno había el peligro de que tanto la ciudad de maracaibo y coro que habían sido retomadas por realistas o puerto cabello fueran utilizadas como una base para atacar a los patriotas entonces bueno qué ocurre y bueno se decide dar pelea en esos sitios y expulsar a las últimas tropas realistas rendirlas y hacerlas que se fueran de venezuela y eso bueno donde comienza esto muchas veces sobre todo los miembros de la marina les gusta recordar que en la batalla naval de maracaibo la que marca el fin de la guerra de independencia en 1823 eso en parte es cierto pero hay que volver a aclarar el mayor y principal ejército terrestre realista ya había sido derrotado en la batalla de carabobo los remanentes se habían refugiado en maracaibo en puerto cabello y nivel más pequeño en coro esta batalla consigue precisamente que esa ciudad de maracaibo que había sido retomada por los realistas bueno pierdan su último foco en el occidente de venezuela el contraalmirante jose prudente sopadilla dirigió la flota de la gran colombia en este momento de 18 barcos y derrotó a la del capitán realista ángel laborde que tenía 15 buques durante dos horas van a estar un poco más de dos horas peleando las flotas y el resultado de la victoria patriota va a ser absoluta porque sólo tres barcos realistas pudieron huir se fueron a cuba que era la última colonia que le quedaban los realistas en esta zona de américa junto con puerto rico después de esa batalla francisco tomás morales esta batalla tan importante en el punto de vista naval francisco tomás morales el segundo al mando de la torre en la batalla de carabobo el que había sido el segundo de josé tomás move durante la segunda república en la guerra muerte era el gobernador y capitán general de venezuela en ese momento de maracaibo él es el último que precisamente dirige las fuerzas realistas en venezuela y en maracaibo se conserva en la casa de la capitulación ahí finalmente él decide firmar la capitulación es decirle el documento de rendición formal ante los patriotas y se va hacia cuba ese es el último capitán general que tuvo venezuela el último comandante de la lista de alto rango que había sido un protagonista esencial y ahí se cerraba ese capítulo ahora bien donde si realmente termina la guerra de independencia de un punto de vista militar va a ser en puerto cabello muy cerca de carabobo y en ese año 1823 así que bueno podríamos decir si alguien le pregunta a usted cuál fue la última batalla de la guerra de independencia y usted no cree que fue la batalla de carabobo le diré que no fue tampoco la batalla naval del lago maracaibo sino que podríamos decir que entre las las batallas terrestres y navales hubo como un empate porque los defensores del ejército en venezuela les gusta decir batalla de carabobo y los defensores de la marina le gusta decir que es la batalla naval de maracaibo pero más bien fue una acción combinada fue la toma de puerto cabello ya fue la última gran acción militar de la guerra de independencia para dirigió nuevamente la acción militar y fue una acción combinada de asedio terrestre asedio naval y una operación de distracción una operación digamos comando la flota patriota que se bloqueaba portocabello la dirigía el almirante o contra almirante renato beluche y estaba allí este general padre y otros importantes generales de la guerra de independencia y bueno los realistas estaban atrincherados en la principal fortaleza y bueno con un grupo de lanceros la mayoría desnudos y en la oscuridad se metieron por una parte donde los realistas pensarían que nunca iban a poder entrar los patriotas y tomaron en la noche del 7 al 8 de noviembre 1823 la fortaleza de puerto cabello esa fue la última fortificación donde hondió la bandera española en territorio venezolano tomado el castillo de puerto cabello hondió la bandera de venezuela bueno de la gran colombia y ahí terminaba la fase bélica de nuestra guerra de independencia después de 13 años desde 1810 hasta 1823 se cerraba un ciclo de violencia desde el punto de vista militar qué consecuencias nos deja esta campaña bueno fundamentalmente tres la primera que es la más obvia la liberación de gran parte del territorio venezolano que va a abrir después la puerta a la batalla naval de maracaibo que libera el sur ya y la batalla de puerto cabello el asedio la toma de puerto cabello que libera lo que sería esa plaza van a quedar algunas guerrillas realistas en el interior del país pero ya no van a significar una fuerza importante la mayoría del territorio venezolano queda libre de fuerzas realistas venezuela está dentro de la gran colombia y más nunca va a estar en teoría bajo la dominación de otro país y en este caso ya no va a estar atada a españa en segundo lugar en la destrucción del mayor ejército realista que estaba en el territorio venezolano este ejército era el que había venido en 1815 con la expedición de morillo con muchos veteranos que habían tenido las guerras napoleónicas que había contado con el apoyo de los venezolanos que habían estado con la causa del rey sobre todo los llaneros y este ejército tan poderoso en su momento ya había sido derrotado una vez que estuvo vencido ya no había vuelta atrás la derrota militar de los realistas en venezuela era absoluta y por último bueno que esta queremos que las fuerzas patriotas ya una vez que liberaron venezuela pueden marchar ahora al sur se puede poner énfasis en la campaña de ecuador que antonio josé de sucre la va a culminar con éxito en 1822 con la campaña de pichincha y luego la campaña del perú donde bolívar se va a trasladar al sur va a lograr el éxito en la batalla de junín y finalmente en la batalla de ayacucho con eso pues se cierra un periodo de la historia y nosotros los venezolanos sabiendo que fue un momento muy importante le hemos dedicado tiempo y esfuerzos a recordar que esto no se olvide bueno el pintor martín tovar y tovar es conocido por haber hecho esta magnífica obra a instancias de antonio guzmán blanco presidente de venezuela en el siglo 19 denominado el ilustre americano guzmán blanco interesado en crear una memoria un recuerdo de lo que sería la guerra independencia de hacer una especie de culto eróico había comisionado la 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 ilustración de la memoria y martín tovar y tovar que había estudiado pintura en francia justamente investigó hizo esta magnífica y maravillosa obra que está en el salón elíptico del palacio federal legislativo en la cúpula de lo que hoy en día la gente conoce como el edificio de la asamblea nacional o la asamblea nacional o el antiguo congreso de la república esta obra podemos llamarla prácticamente nuestra capilla sextina venezolana porque está en el techo hay que mirarla y siempre uno se queda asombrado tovar y tovar investigó muy bien para hacer esta obra él buscó testimonios y además trató de ilustrarlo compaginándolo con las modas militares de la época por supuesto exaltó y una visión idealizada pero esa visión idealizada ha llegado a quedarse en la memoria colectiva del venezolano y de alguna manera yo rescato eso yo no lo veo como algo negativo no lo veo como algo rechazable detestable en nuestra cultura sino por el contrario eso debe asumirse asimilarse y ayudar precisamente a mostrar una imagen sobre nuestra historia porque también esto fue una parte de nuestra historia del arte y esta maravillosa pintura hay que comprenderla conocerla es una obra que tiene un sentido tiene a bolívar como punto de partida para comprender lo que justamente narra el cuadro la primera escena es la presencia de bolívar en el cerro de buena vista la segunda escena es el sacrificio de el batallón británico con la muerte de ferriar la tercera escena muestra a país iniciando el ataque y la muerte del negro primero la cuarta escena corresponde al ataque de juan josé rondón llegó barra y por último la muerte de sedeño y plaza y algunos elementos simbólicos como el rancho quemado en la casa donde era el cuartel de campo de miguel de la torre que está quemado y aquí algunos soldados realistas muertos lo que indica que aquí vemos toda la progresión del avance patriota que se ve reflejado en la derrota y en la destrucción de la fuerza realista esta es una obra de arte muy hermosa que tal vez no se pueda comparar con lo que hizo miguel ángel en la capilla sextina en roma en el vaticano pero que aquí tiene un valor y es digno que nosotros lo exaltemos que lo veamos con un justo y proporcionado orgullo y me parece bien que nosotros tengamos una visión de nuestra guerra de independencia con una respectiva dignidad que vale la pena siempre conmemorado bueno terminada esta fase de la pintura cuando fue acercándose el centenario de la independencia de la batalla de carabobo en 1921 el gobierno de juan vicente gómez le pidió al arquitecto alejandro chat en que hiciera un arco del triunfo pero un arco que fuera diferente a los modelos de arcos de la época romana o del neoclasicismo quizás esta obra que resultó muy original y bueno muestra por un lado a bolívar aquí lo tenemos y aquí vemos a país y abajo dice justamente en 1921 1821 esta obra bueno se fue construyendo en un país en una época donde no había la riqueza petrolera o el impacto la riqueza petrolera pero esta obra bueno buscaba darle un poco más de dignidad a una sabana que estaba vacía y que solamente los entendidos en la historia en un país lleno de analfabetas conocían que había sido la batalla de carabobo entonces bueno para dejar un testimonio de lo que fue allí la batalla de carabobo bueno en 1821 el general gómez e inaugura el monumento y se hacen allí desfiles militares que bueno recuerden esta ocasión tal cual como en muchos lugares del mundo no solamente en europa o los estados unidos se han elegido en monolitos columnas estatus y arcos para rememorar hechos militares de guerra y bien aparte de eso en mil 930 se va a completar el conjunto monumental ya en esto como les he mencionado se hacían los desfiles correspondientes a la batalla de carabobo hay que mencionar que para esta batalla para este desfile se reunió una gran cantidad de soldados que se movilizaron relativamente rápido gracias a la el sistema de carreteras que estaba construyendo general gómez en venezuela bien aquí vemos parte de lo que es él el arco triunfal y aquí podemos ver las fechas que les había mencionado en 1921 1821 y debajo del arco desconocido que hay un pebetero que tiene los restos de el soldado desconocido pero son los restos de un soldado no identificado que se recogió en la batalla en ayacucho y siguiendo el ejemplo que hay en parís en el arco del triunfo que hay una parte para recordar el soldado desconocido lo mismo si no me equivoco en el cementerio militar de arlington eeuu o en el vitoreo en italia en roma es donde hay justamente un recuerdo los países tienden a recordar el sacrificio de los que dieron su vida y su sangre por una causa mayor y en ese pebetero hay una llama que siempre está encendida está la tumba y hay guardias que hacen justamente una guardia muy respetuosa a ese soldado fallecido y bueno en el año 1930 el general con vicente gómez coincidiendo con el centenario de la muerte del libertador complementa el arco del triunfo en el monumento al carabobo con el llamado al altar de la patria interesante que esto lo hace un escultor español antonio rodríguez del villar por cierto que está este conjunto arquitectónico escultórico tiene unos aspectos muy interesantes porque en algo más bueno inaugura esta obra y para hacer este esta cultura de bolívar es donde lo hicieron en italia que hubo que romper las paredes del sitio porque era tan grande que después no podían sacar la escultura y a pesar de las dificultades de traerse desde europa a este tipo de escultura tan monumental llegó y se inauguró aquí está el general juan vicente gómez y aquí está juan bautista pérez que en ese momento en teoría era el presidente de la república y esta obra está asentada sobre unas piedras que mandó a traer el general juan vicente gómez de el sitio de la puerta en lo que sería el estado huárico en el sitio de la puerta lamentablemente los patriotas siempre fueron derrotados en 1814 ese sitio estaba como que embrujado porque los patriotas nunca ganaron allí y boli y bueno bolívar sufrió humillantes derrotas allí y como me mandó a traer unas piedras para ponerlas allí y el altar encima de eso como un símbolo de que al final los patriotas triunfaron y vencieron las adversidades y bueno esta escultura que les había comentado es tan grande que se hizo fundida en bronce hubo que romper las paredes del sitio donde se logró fundir la estatua y bueno este lugar ha sido tradicionalmente el sitio donde se rinden homenaje a los héroes militares el 24 de junio y forma parte del conjunto monumental de el campo de carabobos que está cerrado al público en la actualidad y espero en la ocasión del bicentenario el gobierno regional y el gobierno nacional de venezuela en la actualidad permitan que los venezolanos vayan y de nuevo puedan disfrutar este importante espacio que es necesario en este contexto del bicentenario que los venezolanos conozcan y vivan su historia bueno con esto bueno ya hemos concluido les doy muchísimas gracias por haber estado pendiente de esta presentación y espero que les haya gustado les haya resultado entretenida y útil y bueno no me queda más que despedirme agradeciéndoles a ustedes toda su atención esperando pues que todo lo que hemos dicho aquí sea de utilidad y de agrado para las personas que han tenido a bien verme y escucharme en este canal bueno muchísimas gracias en verdad sumamente agradecido y los espero para un próximo vídeo donde hablaremos tanto de la historia de venezuela o la historia universal y que esté muy bien hasta luego y de los bendiga